La Clementina La Clementina Florecitas celestes, celestes Que vuelen como en el campo La Clementina Ay, qué difícil padecer A veces seguir soñando Con una casita blanca En el sol, en el patio Los dos vinieron de lejos Tantas cosas dejaron Para entender que ese sueño De la verdad con trabajo La Clementina En el sol, en el sol, en el campo Cuando se encuentra con la Clementina Y le regala su rojo Gente que toca en el cielo Hay en el cielo Cuando se tocan sus manos Entre las flores serestes Que vuelen como en el campo Y no se sabe por qué Se puede seguir soñando Se puede, se puede 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 Viajeros santafesinos En la Peña de la Amistad En el hall central de la octava feria Del libro regional en San Lorenzo Muchas gracias En este festejo íntimo Agasajando a los expositores de la feria Y los colaboradores Actuaron en exclusiva Viajeros santafesinos Amigos de la feria Y excelentes y grandes artistas Que podemos disfrutar siempre Muchas gracias Otra cobertura especial Exclusiva de NuevaRegión.com Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore Gracias por seguirnos